Descarbonización, edificios seguros y conectados, biomateriales, energías más limpias y eficientes, compartición de datos para el bien común. La sociedad y la industria caminan hacia un nuevo horizonte basado en la sostenibilidad y la prosperidad de la humanidad. Escucha Tecnología, Pasión y Futuro, un podcast del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. El jueves 18 de mayo arrancamos la tercera temporada con un nuevo episodio cada 15 días, disponible en las principales plataformas de podcasting. No olvides suscribirte.